Esta es la clase de Barcelona Cuando se juega muy bien al fútbol Con la red y con clase como Barcelona Ganan partidos con lindos goles Hola, 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 saludos mi gente, saludos a todos, ¿cómo están? Muy buenas a todos los que están pendientes siguiendo el canal de Torero Forever Aquí estamos en un nuevo programa Desde aquí te saluda desde ya Richard Asensio Compartiendo un nuevo programa con ustedes Y desde el otro lado la tengo mi compañera Leida Troya Que para mí es un gusto saludarte Y pues vamos a compartir un nuevo programa en este momento ¿Qué tenemos para hablar? Pues me imagino, compañera, te doy el paso Sí, saluditos compañeros, espero que estés bien Saluditos a cada uno de nuestros seguidores Muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón No me cansaré de darles las gracias en cada programa Empezamos con 28 Ahora somos 113, gracias a ustedes Gracias por compartir nuestras publicaciones Gracias por darle like, de verdad Estoy muy contenta En menos de un mes Tenemos 113 seguidores Y en nuestro canal de YouTube tenemos 220 Muchísimas gracias, de verdad Bueno, vamos a estar hablando de la final que se viene La primera final que se viene Este fin de semana, el 6 de noviembre A partir de las 6 de la tarde Frente a AUCAS Esperemos de todo corazón Que sea un partido muy emocionante Sin pleitos, sin nada de desmadre Como se dice Esperemos que nos sepamos comportar De verdad Que sea un espectáculo maravilloso Así como se vivió el espectáculo de la final De la Copa Libertadores de América A pesar de que muchos sufridores Periodistas, hinchas de melé De la Liga de Quito No quisieron que la sed sea aquí en Guayaquil Peor en nuestro maravilloso coloso de América El estadio monumental Pero gracias a Dios Se vivió un fútbol espectacular Unas tomas increíbles Se vivió todo muy, muy, muy bonito Estuvo espectacular el partido Y felicidades de una vez Le damos al equipo campeón De la Libertadores a Flamengo Se coronó campeón Con esta son tres veces que queda campeón Bueno, a pesar que hubo unos grititos Unos chiflidos por ahí Para cuando entró el cambio de Arturo Vidal Pero muy merecido, señores Les agradezco y les aplaudo muchísimo Porque no nos hemos olvidado nosotros De lo malo que se comportó Este jugador Cuando trató de minimizar A nuestro jugador Bayron Castillo Tomándose él una foto con Felipe Caicedo Diciendo que él sí es ecuatoriano Un payaso, muy ridículo Muchísimas gracias, de verdad Les aplaudo por todo lo que le gritaron Chile no va al mundial Chile no va al mundial Y el coro que le gritaron Coro, popo, coro, popo El que no salta es un chileno Ya saben lo que sigue de ahí Bueno, eso es lo único, hermano Bueno, ahora sí Volvamos a nuestro tema Que nos importa Estamos a cuenta regresiva Se nos viene la gran final Vamos chicos Por favor a llenar el coloso de América Vamos a cantar A vivir una fiesta espectacular Y con la fe en Dios Y siempre con la bendición de Dios Y con mucha humildad Como somos nosotros Vamos a arrebatar estos 90 minutos Chicos Por favor Dejen alma, vida y corazones Estos dos últimos Partidos que nos quedan Estaremos juntos Sé que juntos Lo vamos a lograr juntos Tanto los jugadores Como nosotros Como hinchas Que vamos a estar ahí Pendiente a toda la fiesta Que se va a vivir Bueno compañeros Les dejo que hablo Esto un poquito más Pero estoy demasiado emocionada Hemos esperado un año Pero al fin se acerca Faltan pocos días Pocos días Pocos días Ya tenemos la entrada también Y vamos a estar ahí Alentando al equipo Ustedes saben que soy Barcelonista a muerte Amo a Barcelona Y nunca me cambiaré de equipo Vamos chicos Vamos Y si aparte del partido Que fue muy Muy emocionante Muy vistoso Pues aparte del gol Que marcó Este Este Gabigol Un bonito gol Por cierto Que le da Que le da Un al libertadores más A Flamengo Al Mengao Le da su tercera Libertadores Y también pues ¿Por qué no Compartir Este El momento que pasó Que el chileno Que salió del cambio Y que toda la gente Pues Le gritó Todo lo que quiso No Vamos al mundial Un bonito espectáculo La gente Muy bien Se comportó Estuvo a la altura La premiación Todo Lamentablemente Solo hay un ganador Atlético Paranaense Pudo haber hecho Un partido bueno Pero después de la expulsión Se minimizó Y eso hace que Flamengo Haga Llevado su tercera Libertadores Para su palmarés Y nada Felicitaciones La verdad Ese estadio Maravilloso Que tiene el Barcelona Con la hinchada Pues De otro equipo Pues también Se ve Se ve muy hermosa Muy hermoso El estadio Y pues nada Compartir esto De la final única Después ahora Pasamos a la Liga Pro Donde Barcelona Pues sostendrá Su primer encuentro Frente al Auca El Papa Auca Donde jugará Auca Su primera final Y también va Como favorito Que eso es lo que También hay que Acotar Aparte de ir Como favorito Porque ha hecho Una buena Segunda etapa Pues Barcelona Pues está preparándose Con todos Para poder Así hacer Una primera Final Que sea Muy buena Que saque Un buen resultado Positivo Para Después ir a A la segunda final Que será En Chillo Gallo Donde ya está confirmado Que también Va a haber Un aforo de público También visitante Tanto para La gente De Auca Que venga Al Monumental Como para la gente Del Ídolo Que vaya a Chillo Gallo Pues Comparte Comparte Te doy la palabra Compañera Así es compañero Tenemos la muy buena Noticia De que Aucas Aceptó A que Nosotros Como hinchas De Barcelona Podamos ingresar Al estadio Bueno Sabemos que igual El estadio Lo aceptan Porque sabemos Que el estadio No lo van a llenar Porque son Pópolos Hinchas De Aucas Que hay Entonces Vamos a llenar Los chicos Vamos Vamos Todos los de Quito Por favor No solamente De Quito Payaquil De todas las ciudades De todos los alrededores Vamos a llenar Chillo Gallo También con la bendición De Dios siempre Y como digo yo Chicos Por favor Bien concentraditos Todas estas semanas Estuvieron entrenando En el Tenis Club De San Borondón Todo muy bonito Ahora están entrenando Toda esta semana En las canchas alternas De Barcelona Podemos tener Un muy bonito partido Que sea muy emocionante Bueno También También Sabemos que va a ser Poco a poco Porque no vamos A A cometer errores Por favor Chicos Mantenga la mente positiva Manténgase En el partido Desenfoquesen De todas las cosas A la gente mala Que le están Empezando a tirar Piedras Antes del partido Por favor Aléjense de las redes sociales Que no les va a servir Para nada Por favor Solo manténganse En la final Los dos últimos partidos Como yo digo A dejar Alma Vida Y corazón Que es lo que Necesitamos Con este Sería el cuarto Campeonato Que tendría Quito Díaz Que sería Uno de los mejores Una de las mejores Contrataciones Como extranjeros Vamos Quito Échate el hombro Una vez más Sabemos que usted Es uno de los líderes Positivos Y sé que con la ayuda Suya Y la ayuda del DT Y de todos los chicos Vamos a lograr La tan ansiada Estrella 17 Por favor Mantengamos la altura Hagamos respetar Nuestra casa En nuestro coloso de América En nuestro coloso de América En nuestro maravilloso estadio Que ahora está más hermoso Que nunca el monumental Vamos chicos Vamos chicos Ánimos Y la hinchada Por favor Vamos Vamos Alentar el equipo Una vez más Vamos Por ese Por esa estrella La tan ansiada 17 para que la gente pues, bueno y SWIC también General Norte y SWIC bueno lo poco que queda para que la gente vaya pues animándose para que vaya a apoyar al equipo, para que vaya a alentar los 90 minutos, recordemos que la hinchada es la más importante para que el equipo saque un buen resultado positivo y por qué no tener esas emociones esas esperanzas de poder tener un título más sería la estrella 17 ya que el equipo de Barcelona es el más grande del Ecuador y también es el que más títulos nacionalmente en Ecuador pues tiene en sus vitrinas los nombro, los nombro ¿Cómo? ¿Cómo dice compañera? En 1960 por primera vez quedamos campeón en 1963 1966 1970 1977 1977 1980 orgullosamente tenemos 16 en la vitrina en 1981 aunque te duele aunque te pique somos tu papá en 1985 1987 en 1989 en el 1995 1997 en el 2012 después de 15 años volvimos a coronar a ser campeones en el 2016 y en el 2020 y si Dios le permite con mucha humildad vamos en el 2022 por ese triunfo maravilloso y los campeonatos como les digo que ha tenido días ha sido en el 2012 en el 2016 y en el 2020 vamos Díaz tírate al hombro una vez más te lo pedimos por favor sabemos que usted es casta de campeón sabemos como vulgarmente se dice en la rechera que le pone usted en cada partido disculpando las malas palabras pero sé que lo puedo decir porque no es nada malo es la emoción la emoción de que se viene el campeonato y la emoción que sé que vamos a salir campeón pero como siempre digo como humildad con la bendición de Dios con la fe y con la ayuda de Dios lo vamos a lograr y bueno que más puedo decir que estoy feliz que estoy feliz que ya quiero que sea domingo para estar en el estadio orientando a los chicos y arrebatar esos 90 minutos por favor bien concentraditos que esos 90 minutos tienen que ser de nosotros sé que no estoy minimizando a Aucas porque ha hecho un maravilloso labor en toda esta segunda temporada ha llegado invicto como 22 no me equivoco 23 partidos 22 ha llegado invicto y ha ganado la etapa completamente ha sido de creo que una vez la perdió y al siguiente fin de semana la volvió a recuperar entonces él siempre estuvo en la mira siempre estuvo arriba en la cima y por eso digo no minimizo sé que va a ser un partido muy complicado pero la fe que tenemos nosotros de querer ganar de querer ser campeones es muy muy arriba no estamos minimizando como Farías el director técnico que se cree se le ha subido los humos por ahí he visto algunas publicaciones que él ha hecho pero para nosotros mejor que entrar los humos el ego de él esté mucho más arriba va a ser fuerte la caída para él se cree superhéroe creo que porque como ganó la segunda etapa como le digo invicto ya se le ha subido los humos a Farías vamos a bajarle los humos por favor chicos vamos nosotros lamentablemente tenemos que tenerla solo enfocada a las dos finales que se nos viene la primera que tenemos que arrebatarla porque jugamos en casa en casa donde vamos a tener el estadio a reventar lleno de hinchas barcelonistas que vamos a estar cantando gritando alentando todas las canciones estando ahí apoyando a los chicos de verdad vamos eso nos ayuda a nosotros para que ellos ellos se sigan elevando el ego y les va a hacer muy dura la caída vamos chicos vamos a ganar esta final bueno compañero hable usted porque yo estoy demasiado emocionada ya muchas gracias compañera por darme paz no importa que el técnico Farías esté muy agrandado o esté muy ese será su sistema su mentalidad su metodología pero lo que tiene que hacer el ídolo es no no sentir presión en Kitu Díaz y como cualquiera como yo Kitu Díaz también lo ha dicho que el AUKAS ha sido un gran equipo en la segunda etapa y se merece que esté donde está ahora actualmente pero eso no quita nada que Barcelona tiene que jugar dos finales donde el ídolo ya sabe jugar finales pese a que nos toca primero de local y después rematar de visitante en Bustos pues sabe jugar de visitante ha jugado el Kitu ya hemos dado en el 2020 una vuelta olímpica y pues el ídolo el Barcelona Sporting Club está totalmente tiene que estar totalmente concentrado para ver que va a jugar una final no va a jugar un partido cualquiera es un título es una corona es una estrella un palmaré más para las globes simplemente compartir que el Kitu Díaz podría ser el extranjero que más títulos consiga con el Barcelona Sporting Club si no me equivoco yo como barcelonista le mando todas las buenas vibras espero yo también yo ya con calma tampoco con ansiedad que venga el día domingo para estar pendiente para apoyar al equipo para para animarlo y para poder sacar un buen resultado positivo que esperemos que y recordemos que tenemos otra final como lo dijo Fabián Bustos también el equipo está concentrado se está preparando está armando estrategias ha entrenado sin prensa sin mucha sin mucha cosa que que los jugadores pues como se dice se distraigan de lo que tienen que estar 100% concentrados que es en la primera final en la final que va a ser el día 6 de noviembre si no me equivoco el domingo en el estadio monumental del Barcelona Sporting Club compañera te lo paso así es compañero el 6 de noviembre a las 6 de la tarde todos pendientes los que no pueden entrar al estadio alentar desde su casa desde su trabajo porque hay muchas personas que trabajan alentar al ídolo vamos 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 que juntos vamos a lograrlo pero como yo digo otra vez lo vuelvo a repetir sin minimizar a AUCA porque sé que es un equipo que nos va a dar guerra va a ser un partido complicado pero bueno que gane el mejor y bueno yo tengo la fe que vamos a ganarlo nosotros pero que gane el mejor éxitos éxitos a cada uno de los jugadores por favor la mente positiva y mente concentrada por favor dejen afuera de los celulares desconecten de todo y olvídense de todo lo que le digan la gente la prensa la mala prensa porque están echando estiércol más claro se los digo y no es justo porque bueno siento bueno los entiendo también pues no porque tienen el resentimiento que tuvimos la copa libertadores de américa ahora barcelona va a jugar la final y la envidia siempre va con el más grande y la más con el más grande equipo que tiene el ecuador lo único que le puedo decir chicos vamos vamos adelante y vamos por esa tan ansiada estrella 17 vamos a lograrla vamos a tener el trofeo un trofeo más para nuestro 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 se me fue así que fuimos para nuestro museo chicos vamos vamos orgullosamente para nuestro maravilloso museo esa copa bueno compañero yo creo que yo demasiado me emociono cuando se trata de barcelona en las últimas instancias de que nos encontramos en cuenta regresiva ahora estoy más cada día más feliz y como una lombriz esperando el partido esperando que llegue el domingo para ir muy tempranito al estadio a partir de las 3 de la tarde si Dios me permite yo ya estaré en el estadio pues si no pasa nada siempre con la bendición de Dios porque quiero estar tempranito para coger el mejor puesto porque me voy a la norte yo siempre voy a la norte gracias compañero también le quiero dar muchísimas gracias por esa entrada que me la regaló muchísimas gracias de verdad si usted no hubiera comprado la entrada no pudiera no pudiera ir al estadio muchísimas gracias de verdad espero mucho Richie bueno ya no quiero seguir diciendo más nada porque yo me voy como carro viejo yo creo que ya se cansaron de escucharme vamos chicos solamente alentemos vamos de verdad acompañemos en las últimas instancias al ídolo si no estuviste en las malas no te queremos ver ahí coquetas por favor dejen de ir al estadio a manchar el juego a manchar las cosas que se vienen muy emocionante el partido que se va a vivir sé que vamos a salir triunfante y sé que va a ser un partido muy emocionante bueno yo creo que esto es lo único que tenemos que decir no sé compañero que diga usted bueno yo simplemente me voy a despedir con este dato también antes de despedir mi compañera es que ya en el año de 1966 el ídolo del Ecuador jugó con el Auca aunque no fue una final pero Barcelona defendía de un resultado positivo para poder quedar campeón le sacó un empate al Auca en Quito donde Barcelona pues fue campeón y el Club Sport ML quedó vicecampeón gracias a ese resultado por ese detalle que tenía pues nada simplemente yo agradecido por todo gracias por este programa que tenemos con compañeras Leida Troya Torero Forever donde todos pues poco a poco estamos creciendo no se olviden nuestros seguidores que tenemos en la página 113 si no me equivoco 220 en YouTube gracias por apoyarnos la gente que estamos ahí estamos poco a poco haciendo nuestro trabajo para que el canal siga creciendo y nosotros estamos ahí haciendo lo mejor para que todos estén contentos y los que nos siguen pues también estén ahí apoyándonos yo me despido sin más mucha suerte muchas bendiciones para todos hasta la próxima compañera en otro programa y arriba Barcelona vamos por esa estrella 17 compañera agradecerles mil veces gracias por compartir nuestro programa de verdad de todo corazón no se olviden de seguirnos en Facebook y suscribirse a nuestro canal de YouTube nos encuentras como Toreros Forever gracias gracias nos vemos el viernes si Dios lo permite se hace un en vivo porque de ahí se viene el partido adiós compañera nos vemos hasta la próxima chau bye 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!